¿Cuáles son los conflictos que están relacionados directamente con la sangre, el clan familiar? Cuando aparecen enfermedades autoinmunes, lo autoinmune es porque desde el punto de vista de leyes biológicas que están bien establecidas y que han estudiado todo lo que tiene que ver con estas enfermedades autoinmunes, se relacionan con conflictos biológicos que tienen una relación directa con la sangre, la necesidad de ciertas personas en relación con la sangre, la familia. Es la simbología. Es lo que encontramos muchas veces cuando ciertas personas tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el Hashimoto o por ejemplo el Lupus. Por ejemplo, para enfermedades como Lupus autoinmunes, vemos que hay personas que viven conflictos en relación con desvalorización, sobre todas las cosas, desvalorización en relación con el clan de sangre, el clan de la familia. A esa desvalorización se le suma una necesidad sobre todas las cosas en este tipo de enfermedades de protección. O sea, vale decir que tenemos Lupus, conflicto de separación, conflicto de desvalorización, conflicto de falta de protección y conflicto también de mansilla y deshonra. Ahí tenemos cuatro conflictos, cuatro combinaciones que hacen que el cerebro dé una respuesta biológica. No puede mandar un síntoma por cada uno de esos conflictos, sino que esa persona cuando vive ese conflicto de desvalorización en relación con la sangre, la familia, en donde se le suma la noción de separación, de falta de protección como telón de fondo, la falta de protección para las personas que tienen Lupus, la falta de protección de la sangre, la falta de protección familiar, siendo que un familiar necesita la protección de su familia o bien ese familiar necesita proteger a su familia y se desvaloriza porque siente que no puede proteger a su familia, lo cual se siente separada al mismo tiempo de su familia. surge la necesidad de la protección de la sangre, por ahí hay que buscar el conflicto, no sé cuál será el conflicto específico, pero esta es la base para que esa persona pueda comprender por qué aparece el Lupus como una fase de adaptación a ese tipo de conflictos. Gracias por ver el video.